Soy caminante que busco a un amor que yo he perdido A un amor que yo he soñado, por el cual yo vivo engreído Me engañaste como a un niño, jugándome en la traición Por la cual yo vivo engreído, si es tan grande mi ilusión Se me hace un siglo cada día que va pasando Y me conformo con estarte recordando Solo vivo del recuerdo de los besos que te di Besos que fueron tan falsos, como falso fue su amor Se me hace un siglo cada día que va pasando Y me conformo con estarte recordando Solo vivo del recuerdo de los besos que te di Besos que fueron tan falsos, como falso fue su amor Besos que fueron tan falsos, como falso fue su amor ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo tu amor? Hoy me pides amor, yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué? Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas amor, que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Hoy me pides amor, yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué? Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas amor, que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Cariño santo, mira como ando Cariño santo, mira como ando cariño Toda la culpa la tienes Te quiero tanto Tú bien lo sabes Que eres mi dañada adoración Cariño santo, cuánto me duele Que tus caricias te engañó Pero te juro que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos que voy a hacer Si ando tomando es para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Cariño santo, cuánto me duele Que tus caricias no te engañó Pero te juro que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos que voy a hacer Si ando tomando es para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver ¿Por qué volviste? Así tan de repente Seguramente Te trajo mi recuerdo Cuando te fuiste Dijiste no te quiero Voy otra vez Quisieras encender Conmigo el fuego Ya no hay cariño Y las cenizas en mi pecho Ni las cenizas quedan Volaron con el tiempo Igual que tus promesas Que volviste Ni las cenizas quedan Aunque te duela Tu amor no me interesa Cuando te fuiste Dijiste no te quiero Voy otra vez Quisieras encender Conmigo el fuego Ya no hay cariño Ni las cenizas quedan Volaron con el tiempo Igual que tus promesas Que volviste Ni las cenizas quedan Aunque te duela Tu amor no me interesa Aunque te duela Tu amor no me interesa El juramento Que entre los dos Un día nació Un día nació Aunque te alejes Aunque te vayas Te espero yo Será muy triste La despedida La despedida para los dos Solo te encargo Que no me cambios Por otro amor Porque me quiero Porque me quiero Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Me quedo yo Me quedo yo Con la ilusión Con la ilusión Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Me quedo yo Con la ilusión Que no puedo explicarme Cuando miro En tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues inquietarme Porque fíjese en ojos Si te hablo De amistad ¿Acaso haya el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mi Un poquito De tu amor Que no puedo explicarme Que no puedo explicarme Tristeza y soledad Tristeza y soledad De tu corazón De tu corazón bueno Has guardado para mi Un poquito De tu amor De tu amor De tu corazónوم De tu corazón dumm